Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Soy Mesa Aguilera. Hoy es miércoles 20 de mayo del 2020. Miércoles, tenemos dos tareas. Empaca tu maleta y crea la lista de reproducción. La lista de reproducción. Un verdadero viaje por carretera necesita algunas buenas canciones. Crea una lista de reproducción de tus canciones favoritas para el paseo. Tú estás a cargo de la música que se reproducirá en el automóvil mientras viajas a tu destino. ¿Qué vas a escuchar? Aquí tengo ejemplos de géneros. Tengo música clásica, música popular. Aquí tenemos dos listas de reproducción de Mesa Aguilera. Aquí están sus canciones en español. Y aquí tenemos sus canciones en inglés. Ya cuando ustedes sepan cuáles son las 10 canciones que van a escuchar en su paseo, van a ir aquí. Háganos saber lo que escucharían. ¿Qué vas a escuchar? Nombre. Soy Ness Aguilera. Canción número 1. Si voy para atrás, tengo Aléjate de mí por Camila. Mi segunda canción es por ti, por Juanes. Es por ti, por Juanes. Ya cuando tengo todas las 10 canciones, no más voy a hacer clic en Submit para mandar mis respuestas. Y eso es todo para hoy. OK, chicos, buena suerte.